¡Eso es jugar! ¡Ahora el cobre de Murcia! ¡Ahora el solquísimo jugar! ¡Ojalá el final de clase sin salir! ¡Júbal! ¡Júbal! ¡Sanquizaba! ¡Sanquizaba! ¡Oé, oé, oé! ¡Sanquizaba! ¡Sanquizaba! ¡Oé, oé, oé! ¡Sanquizaba! ¡Ahora el activismo! ¡Sanquizaba! ¡Sanquizaba! ¡Oé, oé, oé! ¡Sanquizaba! ¡Sanquizaba! ¡Vamos a ser mixado! ¡Sí¡¡¡¡¡¡BONTACI��라고! ¡Osanquizaba! 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 ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Osatac Winston Hitler! Gracias.